No se sabe con exactitud cuándo nació, aunque como fecha, 1495 goza de amplio acuerdo entre los historiadores. Como lugar, Montemoro Novo, en Portugal. Pero poco importa en el cuándo y el dónde, importa que pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Quién? Juan Ciudad, o aquel que hoy conocemos como San Juan de Dios. Las primeras noticias de Juan las hallamos en los dominios del conde de Oropesa, en Toledo, a cuyas órdenes sirvió como zagal y como pastor. Allí permaneció años, no los suficientes para hacer de su vida una novela pastoril. Como tantos jóvenes de la época, sintió la llamada de vivir aventuras, de viajar, de lo épico. Así, en 1523, se enroló en las huestes de Carlos V para la defensa de Fuenterrabía. En Fuenterrabía, tuvo una primera experiencia de muerte, y no en el campo de batalla precisamente. Encargado del cuidado de las vituallas, en un descuido alguien las robó. Su capitán, fuera de sí, lo mandó a ahorcar. Pero Juan tuvo la suerte de que acertó a pasar por allí una persona generosa, a quien el capitán tuvo respeto, y sabida la causa, le rogó que no acabase de poner en ejecución lo mandado. Seis años después, en 1529, Juan acompañó a su antiguo señor, el conde de Oropesa, en la defensa de Viena frente al avance turco, de nuevo en nombre de Carlos V. Pero ni el conde de Oropesa, ni el duque de Alba, ni el César Carlos, serían los señores a los que Juan habría de servir. No adelantemos acontecimientos. En su regreso a España, en 1532, Juan desembarcó en la Coruña y emprendió otro camino, esta vez de índole personal. Familiar para ser precisos, detectivesca incluso. Juan completó a pie la distancia entre Coruña y Montemoru Novo para localizar a sus padres, a los que no veía desde que, con ocho años, se puso a las órdenes del conde de Oropesa. Al llegar a su pueblo natal descubrió que su madre había muerto, y que su padre había ingresado en un convento franciscano. Nada le ataba pues a aquel lugar, tampoco a Oropesa. Su siguiente destino fue Sevilla, donde sabemos que trabajó por un breve periodo como pastor. Posteriormente, encontramos a Juan en Ceuta, al servicio de una familia que le da trabajo y cobijo. Una familia que cayó en desgracia y en cuya casa entró la enfermedad y él, siempre agradecido y ya entonces sensible con los más necesitados, acudió en auxilio de sus protectores, compartiendo con ellos su salario de peón albañil en la construcción de las murallas de la ciudad. De vuelta a la península puso rumbo a la ciudad a la que tan íntimamente ligaría su destino y de la que, con los siglos, sería nombrado copatrón, Granada. Por esa época, un hervidero de gentes, culturas e historias. Juan se instaló en la Puerta Elvira, donde ejerció como librero. Lejos de hacer suyas viejas inercias predicadoras, se empeñó en renovar el anuncio de la Buena Nueva, haciendo accesible la palabra de Dios al pueblo llano, analfabeto en su mayoría. Pero su historia dio un giro el 20 de enero de 1538. Predicaba aquel día en la ermita de los mártires Juan de Ávila, y con un apasionamiento tal que conmovió a muchos, a ninguno como a nuestro protagonista, quien tras escucharle decidió emprender una nueva vida. Dejó su puesto de libros. Repartió lo poco que tenía entre los pobres y se entregó sin tasa al ayuno, la penitencia y la oración. En Granada, grandes y pequeños le llamaban loco. No tardaron en ingresarlo en el hospital real como enfermo mental. Y aquello fue providencial. ¿Porque le sanaron de sus dolencias? Más bien, porque allí nació su vocación hospitalaria. Testigo del maltrato con el que se atendía a los más pobres entre los pobres, no se quedó cruzado de brazos. Tenía que hacer algo. Del hospital real, Juan encaminó sus pasos a Montilla para visitar al padre Ávila, ya entonces su director espiritual. Este le remitió a Guadalupe, donde había un monasterio con hospital, farmacia y albergue de peregrinos. Allí aprendió los rudimentos de enfermería. Con unos conocimientos básicos y un propósito firme, Juan regresa a Granada. No había tiempo que perder. Había que ponerse manos a la obra ya. Mucha era la Mies y pocos los obreros. Tenía claro que la caridad con los enfermos debía ser condición necesaria, pero no suficiente. Se requería, además, tratarlos con profesionalidad. Y sin hacer acepción de personas, dando él ejemplo el primero, sin apuro de pedir limosna para sufragar los gastos. Juan empezó poco a poco y lo hace cobijando a los más pobres de la ciudad en el portal de una casa, la Casa de los Venegas. Luego se traslada a otra casa en el barrio de la pescadería. De ahí se traslada a la calle Lucena y de ahí a otra incluso más grande en la cuesta de Gomérez. Eso sí, en todas ellas hallaron refugio aquellos a los que se les habían cerrado todas las puertas. Mendigos, convictos, prostitutas, viudas, huérfanos, pobres y por supuesto enfermos. Fue lo más parecido a un hogar que muchos conocieron nunca. No era extraño ver a todo tipo de labores, incluidas lavar, fregar, barrer, limpiar u ordenar. Tampoco era raro verle recorrer las calles pidiendo limosna o cargando por la noche sobre sus hombros con algún moribundo. Todo, siempre, con alegría. Muy pronto fueron muchos los que se interesaron por su labor. Uno de ellos, Ramiro de Fuenleal, obispo de Tuí y cabeza de la chancillería de Granada. Fue él quien cambió su nombre de Juan Ciudad por el de Juan de Dios y quien le regaló un hábito, o sayal, como se llamaba en la época, con la intención de que no se lo regalara también a los pobres, porque Juan no tenía nada propio, ni siquiera su propia ropa. Como la mies seguía siendo mucha y los obreros pocos, Juan de Dios recibió a otros compañeros de hábito hospitalario, siendo los dos primeros Antón Martín y Pedro Velasco. También comenzaron a colaborar con él y, desinteresadamente, médicos y enfermeros, además de gentes piadosas y pudientes. ¿Juan de Dios, precursor del voluntariado como lo conocemos hoy? ¿Por qué no? Otro episodio muy relevante de su vida se produce el 3 de julio de 1549, cuando el Hospital Real de Granada a punto estuvo de ser pasto de las llamas. Juan de Dios ayudó a apagar el incendio y arriesgó su propia vida para salvar la vida de todos los enfermos que allí estaban ingresados. Por eso, es considerado patrón universal de los bomberos, además de la enfermería. Juan mantenía inquebrantable su compromiso con los más vulnerables de la ciudad de Granada y la ciudad ya la reconocía como el bendito loco de Granada. Así se inició la construcción del primer gran Hospital de San Juan de Dios en el 1544, un hospital que Juan no vería concluido. Porque en la primavera de 1550, Juan se arrojó a las frías aguas del río Genil para ayudar a un joven que se ahogaba. En el heroico empeño, Juan contrajo una severa pulmonía, que a la postre le costaría la muerte. Todavía preso de altísimas fiebres, Juan de Dios siguió interesándose por la situación de los pobres y enfermos. En lógica correspondencia, estos y muchos más se interesaron por su salud, cada vez peor. Granada entera estuvo pendiente de él. Por insistencia de Ana Osorio, una de sus bienhechoras fue trasladado a su pesar a la casa de los Pisa, lejos de sus hermanos, sus pobres y sus enfermos. Y allí, en la madrugada del 8 de marzo de 1550, le alcanzó la muerte de rodillas, abrazado a un crucifijo, lamentando no haberse distinguido más en el servicio a su Señor Jesucristo. Precisamente él, que se había desgastado en la ayuda a los demás. Le hubiese consolado saber que tiempo después, un papa, Alejandro VIII, le elevaría a los altares con la canonización. Y más todavía, quizás, que su nombre, incorporado a la letanía de los agonizantes, acompañaría a estos, ya por los siglos de los siglos, en la última hora. La hora de la verdad, la hora de la muerte, de la buena muerte. Juan fue un visionario que organizó su hospital de una manera radicalmente nueva para su época. Separaba a los pacientes por tipos de patologías y atendía a cada persona teniendo en cuenta la parte física, mental y espiritual. Por eso, entre otras cosas, está considerado uno de los precursores del hospital moderno. Hoy, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, con más de 400 centros en los cinco continentes, sigue cuidando de las personas más desfavorecidas. Estos hospitales son conocidos en todo el mundo por la imagen de una granada. Una granada que es, ha sido y será, símbolo de un hombre bueno, de un hombre único.